Bienvenidos chicos, den una vez más de vuelta, la verdad no agarré a este juego hace un buen de tiempo, a Layers of Fears, yo soy Gui. Yo soy Gio y te voy a decir ya cómo pasar esa parte que te quedaste todo la última vez. A ver. Pues vete por ahí. Sí. Contesta. Contesta es el teléfono. Se escucha un cotorre ahí, tiembla, medio extraño. No, eso creo que no pasaba, pero bueno, aguanta, aguanta. Volta otra vez hacia atrás. Ahí quédate bien, ¿no? Ya, salta de ahí. ¿Seguro no lo tienes que mover? Volta hacia atrás y arriba, arriba. Esa puerta se cae y ahí va a estar el número que tienes que marcar. O tal vez no. Entonces sigo bajando. No, no te tienes que caer, si te caes la cagas. Ya sé que si me caigo la cago, pero me acuerdo que seguíamos bajando. No, no, no tienes que bajar. Ok, la chingada, pues si no está ahí el número, ¿qué quieres que haga? Por ahí debe de estar. No, ahí está. A ver, regresa por donde veníamos. Por ahí. Ah, ya no hay puerta. Sí, sí, no, 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 no. No, coño, no hagas eso, maldita sea, te estoy diciendo. En serio, no lo hagas, vamos a perder mucho tiempo, güey, ya hicimos todo el let's play de eso. No hicimos el último let's play de eso. Sí, güey, te pasaste un buen rato ahí cayéndote. No, es un buen rato. Bueno, está bien, pues, pero no lo hagas, no es así, en serio. Sí, entonces, pero ya hice lo que tú dijiste, me mentiste. Bueno, haz lo que quieras, pues. Mientras veré cómo apagar mi pulserita. Te llevo, tiene una pinche pulsera que está brillando, que se la dio en un lugar mundial de League of Legends. Ah, ¿tenemos que hacer esto otra vez? Sí. ¿Meta? Sí. Bueno, y el punto de esto es que... ¿Ya salió o no? Ya, ya lo jalaste. Ya, ahorita se abre. El punto de esto es que... La pulserita se queda prendida, es una pulserita de esas de colores bien chidas, no manches, no, no quiero que se acabe, maldita sea, coño, porque no. Está muy, muy, muy padre la pulserita de ellos. Sí. En eventos masivos. A toda la luz. Ah, ya sé. Ya sé, apretó otra vez. A ver, no, sí se ve muy, así, muy sensualona. Me la llevé a... a una convención que se hace en Mazatlán, la de CCP, y como hicieron una fiesta en un antro, y me la llevé y mi pulserita era la sensación. A ver, bueno, despacito aquí. ¡Ay, güey! Sentí que ya la había cagada, eh, te juro. Ahí vas bien, tío ya está ya. Ajá. Ese güey ahí. Dice... ¿Qué dice? A ver. Lo prometiste. Ajá, estás controlando con tu vieja. A ver, creo que está ahí en la pared, güey, ahí arriba. No. ¿No? A ver, aguante ahí, voltea hacia la puerta, que se cae. A ver, se volvió a caer. A ver, vuelvo a voltear al teléfono. Descúlgalo, ¿no? No. Estoy diciendo que así no era. A ver, lo que bajábamos un poquito. No, a ver, bueno. A ver, allá la puerta abajo que se abrió, ¿viste? Ajá. No lo decreas. No creo, eh, pero... Es que no me vas a poder. Bueno, por aquí no es. A ver. Tiene que haber un maldito número de una pared. Ay, ya, ya sirve mi pulsera, no. No. Tu pulsera me está estresando en este momento de estrés máximo en el que no sé qué... Oye, pero, a ver, ¿y si no fue en la pared? ¿Y si fue en...? ¿Y si fue allí? ¡853! Ahí estaba, ¿ves? Ya casi, ya casi apagó mi pulsera. ¡Ya se apagó! Ahora estamos tú y yo a oscuras. Esta pulsera tiene como uno de esos botoncitos que están con una pila de reloj. ¿Ya ya marcaste? Sí. 853. De hecho, sí llegamos hasta aquí en... Sí, sí, sí. Pero ahí sigue. No te... No te caigas. Por nada, no te caigas. Ok. Pero no están hablando de... Ok. Ahí ya está el teléfono, pero volteas... ¿Qué número es? Está ahí, ¿no? 354. Creo que sí. ¿Vuelta hacia atrás? Ya no hay forma. Para tu izquierda. Abre la puerta. No, no te me cierres. El teléfono se buggeó. Nunca lo hizo, nunca lo hará. Ok, ya estoy allá, ándale. Tienes razón, no es de caminar. Ah, bueno. No te caigas. Ay, güey, ¿qué cayó? El teléfono. Es que esta puerta... Pues es la gravedad, Beto. La casa chueca del tío Chuy. ¿Alguna vez te metiste esa? ¿Qué pasó, güey? Ya no me he metido esa ni a mentadas. ¿Te metiste la casa chueca del tío Chuy? Ah, sí, claro. Tres, cinco, cuatro, te lo dije. ¿Ya la marcaste, no? No, no, no. Ah, nada más contestaste. Sí. Pues si ya sabes que hubieras marcado. Pues no me dejaba hasta que pasara eso. Sí, era un lugar muy divertido. No funciona. Tres. No, picaste bien. A ver. Tres. Tres, cinco. Lo curioso es que a mí sí me tocó la época de estos teléfonos. A mí también. Bueno, sí, creo que ya la marcaste. Bueno, en casa de mi abuelito todavía hay uno de esos, güey. Me encanta marcar ahí. Qué malo lo has visto. Y más cuando voy con mis primitos y todos esos que dicen, ah, les digo, mira, marcará ese teléfono. Y no saben ni qué pedo. No puedo creer cuántos años tendrá ese teléfono, güey, que es mi abuelito. Con su madre. Desde que yo estaba chico está ese teléfono ahí, güey. No sé cuánto más tiempo tendrá ese teléfono y aún no funciona. ¿Y ahora dónde? La hostia, ese teléfono. No sé, pero no te caigas. Te dije que no te caigas, güey. No, no me moví, no me moví. Me cagaste, güey. No me moví. Me cagaste, güey. ¿Qué hice? Yo no quería. Ok, estoy... Está todo bien. Ya, güey, te metiste un chocovergazo, güey. Esa era las pinches batallas Pokémon en lugar de batallas Pokémon a chocovergazos. Por cierto, si no han visto nuestro Let's Play de Pokémon Uranium, lo recomiendo mucho. Uranium, como dice Beto. Uranium. Uranium. Uranus. Uranus, este... ¿Qué te iba a decir? Pero está bien cabrón marcar celulares en estos. Ah, sí, no, güey. Tienes que marcarlo muy rápido. Ahí, en chinga. No, güey. Marca un número internacional. Un celular internacional, güey. Eso es lo más difícil de todo. Ya saltaré, güey. No puedo. Aquí está el teléfono. Te mereces esto. Ah, qué chido se ve eso. Se derritió, güey. Es de esas cosas de este juego que no me dan miedo, que se me hacen bien geniales. Bonitas. Sí. Un dedo. Necesitaban algo para hacerle toques finales. No, mamá. Es un dedo. Sí, claro. Necesitaba un dedo. ¡Ay! ¡Ay! Y a mí le puso excusa. Necesito un dedo. Lo amputé. Lo amputé. Lo amputé. Una pierna, lo lavé y lo saqué en un horno. Muy bien. Dormí. Casi lo quemó. No mames. Es un dedo. Lo lograré. Sí, tú échale un pinche dedo a la pintura. Échale lo que se te hinche. Escape. Échale dedos, pinches mojos, gamborimbos, lo que quieras. Este lugar se está poniendo cada vez más bonito. Ok, entonces vamos a continuar esta pintura. ¿Qué crees que se haga ahora? Creo que se hace algo bien raro. Se hace como un animalito bonito. A verdad. O algo así. Es que hasta ahí llegué yo. Ahora en nuestra transformación al siguiente paso de nuestra pintura. ¡Ay, güey! Es una ella. Ah, es una ella. Ella tan bella. ¿Sabes qué? ¿Cómo le voy a decir esta pintura? ¿Cómo? La princesa vampira. Que respira y me mira. Oye, tiene un feto, güey, a un lado. ¿Dónde? Un bebé. Ese es un bebé, ¿no? No, es como el brazo, ¿no? No, es un bebé. O sea... En brazos. Está muy bizarro. Ya, salte de ahí. Ya sabes que no hay nada. Pues aquí se puede abrir. No. Ve tu mensaje que te dejaron, güey. Sí, hay algo, mira. ¿Qué es esto? No, en serio, ¿qué es esto? Una libreta bonita, güey. No, es una libreta. Ah, son fotografías. Ah, mira, nunca había visto eso. Ok. Seguramente tienes que pasar ciertas partes del juego para ver las fotos. ¿Tú crees? No, yo creo que... Que... No está a entender... Ah, ok. ¡Ah! La quite. No, ya, deja eso, güey. Bueno. A ver, ¿qué mensaje te dejaron arriba? Prueba y error. Échale. Continuemos. Sí, más o menos iba por ahí, creo. Ah, lo... ¿Tú crees que esto se ponga más pasadamente de lanza asustador? Nada, nos va a meter otro asusto como la vieja, güey. Cuando... Dijiste... Mira hacia atrás. O dije, yo ya no me acuerdo. Ah, ¿lo del fantasma? Se pasó de lanza, güey, esa güey. Sí, digo, bueno... Bueno, no, no te creas, para todos ha pasado cierto tiempo desde que salió ese episodio, pero ese episodio, les juro, lo he visto varias veces. A lo mejor a ustedes no les dio tanto miedo para nosotros, nos sacó un susto. En serio, no me lo esperaba, güey. Yo creo que me asustó más toda la sección de la niña. Sí, la detrás es lo que más pasó de lanza. Las muñecas estaban... De que me tenían zurrado, la verdad. La otra vez estaba jugando esto con mi novia y me dio más miedo, güey. No sé, como que... Ella emite un aura de... De que me dé más miedo esta güeya. Qué hermoso. Ese se va a llamar... Me don chupirull. Yo le pondría... Me dan chupirull. Doña... Doña Irma y Doña Sara, que son las viejas chismosas de por mi casa. Me dan chupirull. Me dan dos chupirulles. Me dan tres chupirulles. Me dan cuatro chupirulles. Bueno, definitivamente... No hay chupirulles. ¡Dale un chupirull! No, 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 no. No, amiga, yo te doy todas chupirulles que te quiera decir atrás. Había que... Ratas. Ratas. Ratatas. Como en Pokémon Go. Eh, lleno de ratas. Esto es Pokémon Go. Ay, güey. Qué cool. ¿Esto lo viste tú? Eh, no me acuerdo. Creo que no. Pero me dan chupirull. Ay, barrió madriga, señor verga. Las ratas quieren un chupirull también. Me dan mucha risa. Me dan mucha risa. ¿No quieren chiquitete? Me dan mucha risa que en otras partes de verdad las paletas se llaman chupirulles. Las malditas ratas. Las odio. Ratatas. Ratatas. Mueran. Mira, así escaparon las ratas y por eso hay muchas ratas en Potumbo. Sí, sí, sí. Por eso todavía tenemos ratatas pa rato. Ratatas pa rato. Ratatas pa rato. Ratatas pa rato. A ver, dilo tres veces rápido. Ratatas pa rato. Ratatas pa rato. Ratatas pa rato. Ratatas pa rato. Ay, güey. Oye, por cierto, lo que entendía un poco del juego, tienes que evitar a la doña, ¿no? Tienes que evitar a tu vieja. Entonces corro. Ajá. Estuvo mal que la hayas topado ese tiempo de la tocada. Sí. De hecho, cada vez que haces eso la vas cagando. ¿Por qué no me dijiste antes eso? Porque yo no lo sabia. Bueno, la verdad eso me lo explicó Ale. Un saludo para la cuñada. Por cierto, yo creo que de las novias que te he conocido es la que mejor me cae. No me has conocido mucho. Es la única que te he conocido. De hecho. Es por eso le digo. No, pero en buena onda tu novio me cae muy bien, es muy chida. Para esto tenemos una... El pozo, el pozo, el pozo, el pozo. ¿Cómo se llama? Una pequeña anécdota con eso de que esta Ale y yo nos conocimos trabajando en un video que hicimos yo, Giovanni, Giovanni, yo, la hermana Giovanni y compañía, ¿no? El güey. ¿Qué pedón con ese efecto extraño? Y este... En resumen, yo me llamaba Carlos en ese corte y... Durante un tiempo, sí pasaron como tres meses en que la nadie de ellos estaba segura de que yo me llamaba Carlos. Ah, ¿no te llamas Carlos? No. Esto ya lo había visto. Bueno, no así, pues. Sí, creo. En Silent Hill, ¿no? Bueno, se ven en Silent Hill esto. Sí, creo que tiene frente a Zapira Merger, no en una de esas. A ver, veamos qué está haciendo. No sé qué está haciendo, la neta. Se fue hasta el otro lado. Estás haciendo pan. Hijo de la chida, ese grito. No me agotaste. Ay, la daña, ve. ¿Qué pedón? ¿Qué es eso? Ay, se está poniendo intelechante. Es un cuadro, ¿no? No sé. A ver, ve que es ese cuadro. Son un montón de cuadros. Ah, sí. Ah, mira, tiraste todos tus cuadros al caño. Literal. Yo me hubiera hecho lo mismo. No. Pero bueno, antes de continuar a la siguiente parte de Layers of Fear, lo vamos a dejar hasta aquí. Yo soy Edwin. Yo soy Gio. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. 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 Gracias.